¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Vaya, vaya, aquí tenemos a Alito pidiendo voto por voto, casilla por casilla. Quizá en Alito debería ser botox por botox, casilla por casilla. Pero bueno, aquí tenemos al líder del PRI en un acto de cinismo, porque además son muy mentirosos. Se la pasaron todo el proceso electoral mintiendo, diciendo que ya habían remontado la contienda y que le iban a ganar a Claudia Sheinbaum. Fueron bastante irresponsables y mentirosos. Pero ahora, en el mundo al revés, los mismos, el PRI y el PAN, que negaron el voto por voto en 2006, cuando había una diferencia de 0.5%, ahora con una diferencia de 30%, con una diferencia de 18 millones de votos, quieren el voto por voto. Son bastante cínicos, bastante mal perdedores, no les gusta la democracia. Ellos querían imponer a Xochitl Galvez y el pueblo de México dijo no. El pueblo de México y nadie va a hacer por el país lo que a todo mexicano le corresponde hacer. En el PRI no tenemos ni jamás tendremos miedo. Estamos preparados para un voto por voto, casilla por casilla. Es por las y los mexicanos. Es por...